Hoy día vamos a hacer algo que no hemos hecho antes, porque entrevistamos gente, conversamos con personas, pero probablemente usted, a la hora de que nos esté viendo, está con alguna emoción. Positiva, negativa, no tengo idea, complicada, se está costejeando dormido, dormida con angustia. Todos tenemos emociones y a veces no sabemos cómo administrarlas, cómo procesarlas, cómo entenderlas. Hablemos de nuestras emociones y yo dije, ¿a quién invitamos? Bueno, yo me acuerdo de un profe que tuve en la escuela de teatro, que se manejaba perfecto en sus emociones. Tenía una particularidad para conversarte, para leerte. Es Juan Bennett, que ha estado aquí en el programa. Juan, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Esto de las emociones, profe, no sé si viniste como actor, como profesor, como coach. Como todo, pero lo único que quiero decir es que nos viene como un especialista. No, porque la verdad es que probablemente hay un montón de gente desde el mundo de la psicología y otras expertises que van a hablar mucho más específicamente y con más ciencia a lo mejor de esto. Pero a mí me gusta hablar mucho de emociones y en especial porque, más allá de la neurociencia, que hoy día ha investigado muchísimo sobre la emoción y todos los procesos cerebrales que hay ahí y lo que se produce, nos pasa que nos emocionamos y no sabemos mucho qué hacer con ellas. Sí. Y la razón fundamental es porque hay dos cualidades que son súper importantes entender en las emociones y una tercera que es consecuencia de aquellas mismas y que tienen que ver con que las emociones, que primero son impulsos, es una reacción a algo que ocurre. Yo estoy súper tranquilo y de repente sentí el olor de la sopa y pillas y me acordé de mi abuelita, ¡uy! me vino una pena, mi abuelita invierno y empecé a entrar en la emoción de la pena. Yo no estaba triste y me entristecié. Pero por eso mismo las emociones son involuntarias. O sea, no están gobernadas por la voluntad. Yo puedo decretar que quiero estar feliz. Ya. Ojalá me resulte. En la mañana saliste y te despediste de los niños, de tu mujer, chao, mis amores, los quiero mucho, que tengan un día fantástico y qué sé yo. Y saliste caminando y pisaste la mierda el perro y te dio una rabia. Se fue a todas las pailas. Y todas tus intenciones se fueron a la cresta y te diste vueltas, les dijiste, ¡nunca más quiero un perro en la casa! ¡Háganse cargo de esta porquería! Y te fuiste enojado. Y tus intenciones de estar contento se fueron. Y a lo mejor te subiste al auto, prendiste la radio y estaban tocando un tema romántico y te acordaste de una polola antiguamente en la playa. Y la rabia se fue. Llegaste a trabajar al canal y estaba tu jefe y dijo, ¡sabes que quiero hablar contigo! ¡Uh! ¡Ya! Me viene. Entonces, yo te estoy describiendo el día y vais a las nueve de la mañana. Claro. Si yo describía el día completo, uno está en un baile emocional, súper grande, es un tobogán, donde entra y sale de emociones, de las cuales uno no ha determinado querer hacerlo. A ver si logramos identificar una temperatura emocional del país. Por ejemplo, yo creo, espero que usted en su casa haga el siguiente ejercicio. ¿Qué emoción tengo ahora? Chuta, a ver. Y si tú me contás ahora, yo te diría que por la altura del año, empezando noviembre, fin de año, entre estrés y angustia, como que uno está mejor preocupado de que, chuta, vamos a llegar al fin de año y tengo esto pendiente. Mira qué interesante. Veo la noticia y digo, ¡oh, puros problemas! Pero mira qué interesante, porque vamos, yo después voy a hablar una cosa de Chile en la otra cápsula, con respecto al orden de la autoridad. Ya. Que creo que hay un tema de mazo en Chile con respecto a la autoridad. Y toda la gente se asusta con esto, porque la autoridad no es una mala palabra. Claro. El autoritarismo es una mala palabra, pero la autoridad no es mala. Pero volviéndolo emocional, claro, estamos en un país que está con miedo, que está angustiado, que está poco feliz, por decirlo de una manera. Sí. Ahora, ¿cuán responsables somos todos de eso y qué particularidades aportan unos a otros? Es un tema súper interesante de tratar. Si tú tenías un país que está todo el día recibiendo, voy a decir, en general de todos los medios, que hay miedo, que roban, que asaltan, que el... Yo me decía, hay fin de semana que no te atrevería a salir, porque hay una tormenta que va a acabar con todo Santiago. Entonces, tú estás en una situación muy angustiante. Yo creo que deberíamos, a lo mejor, moderar nuestro lenguaje con respecto a eso. Sí. Porque en ese sentido el lenguaje y la acción y todo crean hartas realidades. Y mira, y mira qué interesante, porque de la segunda cualidad de las emociones, yo dije primero que son involuntarias, yo no decido emocionarme. Claro. Y lo complejo que la segunda cualidad es que se contagian. Entonces, yo estaba súper contento y llegué a conversar contigo y tú andabas ahí muy bajoneado y súper triste y yo me empiezo a enganchar con tu emoción y me empiezo a poner triste también. Es altamente contagiosa la emoción. Totalmente. Totalmente. Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Bueno, nos ha pasado cuántas veces que estás en un lugar que no debería ir reírte y me encuentro contigo y nos empezamos a reír de algo y tenemos que empezar a aguantarnos y tú te reís, yo me río y empiezo a reírse el que está al lado. Se genera. Y lo mismo te puede pasar con la tristeza. O sea, estoy triste, estoy muy bajoneado, me pongo a llorar y el otro que está al lado, sin tener mucha conexión con lo que está pasando, podría eventualmente ponerse triste. Yo cuando era niño me acuerdo siempre esta historia, porque estaba mi mamá, la señora que en esos años trabajaba para nosotros, la señora Tina, y mi abuela. Y en esos años, imagínate los años que tengo, estaban viendo una televisión que se llamaba Simplemente María. ¡Oh! Tiene su añito, tiene su añito. Así de viejo soy. Y de repente estas señoras se pusieron a llorar por una escena de la cual yo no entendía nada, pero yo las miré y me puse a llorar. Claro. Y es porque me fui contagiando con lo que ocurrió. Y esto es lo complejo, porque al contagiarse nos llevamos emociones de un contexto a otro. Y mira qué complejo, porque las trasladamos. Entonces a veces nos equivocamos. Entonces estoy enojado por algo y lo traspaso a otra persona que no tiene nada que ver con ese enojo. Claro. Es como cuando los hijos te dicen, claro, te enojaste con la mamá y ahora vení y te descargás con nosotros. Claro. Ya. Pero no es que uno quiera descargarse con nosotros, sino que no supo cómo desconectarse de esa emoción y limpiarse esa emoción y salir con otro. Entonces es súper importante porque, por ejemplo, mi hija que es profesora hoy día general básica, yo les hablaba que en la universidad en general no hay un entrenamiento emocional. Entonces los profesores, imagínate, las que se pasan el día completo. Absorbiendo una cantidad de energía. Y con los niños, ahí, qué sé yo. Yo les decía, sí, que interesante aprender de esto en la neurociencia y entender cerebralmente cómo ocurre. Pero cuando una emoción se instala en tu cuerpo, se instala un patrón respiratorio posturofacial. Aquí yo voy a hacer una cita a nuestra gran científica Susana Bloch, maravillosa, permenacional de ciencia, que escribió el libro Albie Moutin. Ya. Para los que lo quieran conocer, y eso Susana Bloch. Y ella hablaba que en la investigación que hizo por más de muchos años ocupó como conejillo de India actores. De hecho, yo tuve la suerte de trabajar tangencialmente con ella, siendo el conejillo de India de la Paula Zúnica, que le mando mi saludo fantástico, porque ella sí que se maneja fantástico en esto, y es una experta. Pero cuando yo me emociono, se entra un patrón respiratorio posturofacial. Entonces, por ejemplo, yo me enojo. Voy a tratar de hacer aquí y adelante, pero digo, frunzo el ceño, ¿no es cierto? Empiezo a respirar por la nariz. Y mi eje se va hacia adelante, empuño las manos, y estoy dispuesto a matarte, a ir a la pelea, ¿no? Claro. Ya, pero ese patrón se instala, y por eso a los que están enojados les cuesta hablar. ¿Se han fijado, no? Que están enojados, porque no está respirando por la boca, está respirando por la nariz. Pero ¿cómo lo saco yo de aquí? ¿Cómo salgo de esta emoción? Sí. Y no es racionalmente, porque yo te podría decir, ya, cálmate, cálmate, cálmate. ¿También tiene que ser emocionalmente? No, es cambiando el patrón respiratorio y la postura. Entonces, esto es como, es una sabiduría antigua, pero a mí mi abuelita me decía, Juanito, cuente este 10. Claro. ¿Se acuerdan, no? Claro, respire, cuente este 10. Pero Juanito, cuente este 10, lo que está haciendo y buscando es que yo salga de la postura corporal, que ya no tenga el ejército delante, ya no frunza el ceño y no esté así, y vuelva a la neutralidad. Y para eso cambio el patrón respiratorio. ¡Wow! Entonces, tú cambias y entras a una respiración que se llama descentramiento, neutralidad. Susana lo hacía con un ejercicio maravilloso que se llamaba el step out, digamos, un paso afuera. Pero es que en el fondo, donde estás instalado en un patrón, tú tomas respiración por la nariz y botas por la boca. Entonces haces respiraciones, retienes y botas por la boca. Vuelve a respirar y en el fondo lo que haces es volver a la neutralidad. A la neutralidad, qué lindo. Y por eso, cuando probablemente tú como papá, ¿no hay hecho? ¿Has visto a tu hijo que está triste, está llorando? Está bien. Yo voy a ir, lo voy a abrazar, lo voy a calmar, voy a decir, ya, no importa. Todo lo que le diga está bien, pero si tú le dices con eso, toma aire por la nariz, botas por la boca y los vas centrando, automáticamente empieza a... Va a empezar a salir de la emoción. Es verdad. Y es la forma de limpiarse, ¿eh? Qué bueno, porque es un pequeño tip que ustedes realmente pueden investigar un poco más y van a aprender a neutralizar, a limpiar, a depurar para seguir este día, ¿cierto? Que está siempre lleno de emociones. Tenemos más para conversar con Juan, pero antes, Juan, ya, las emociones. ¿Somos buenos para identificar las emociones o nos confundimos mucho y, por ende, estamos atrapados de pronto en esas emociones, en esas sensaciones? Mira, hay de todo, ¿eh? Porque, generalmente, hay veces que las personas te dicen que no sé lo que me pasa, estoy como... Y nos cuesta identificar, porque, además, las emociones no son químicamente puras. O sea, a ver, nosotros podríamos hablar de emociones básicas, como la alegría, la pena, la rabia, ¿no es cierto? La ternura, la angustia, pero a veces se mezclan. Claro. Estoy como enojado, pero tengo rabia. A la vez, ¿se fijan, no? Entonces, esta mezcla hace que sea, a veces, muy difícil salir, especialmente. A lo mejor, logras salir un poco de la pena, pero seguís con la rabia. Claro. Y esto es lo que nos hace, a veces, moverse muy difícilmente en el plano emocional. Sí. Y porque a veces somos gobernados por nuestra emoción. Nos dejamos llevar por la emoción. La otra vez, cuando estábamos en el programa, yo conversaba y te decía que cuando uno conversa con pareja, yo te decía que hay un límite que es súper importante cuando uno dice, ¿sabes qué, mamá? Vamos a dejar la conversación hasta aquí porque de aquí para adelante no sé lo que yo te voy a decir. Claro, ya no me interesa. No me interesa a herirte. Sí. Ya. Es un momento de identificación emocional que es interesante. Como decir, ya entré en un espacio de rabia en la cual ya no estoy gobernado por la razón, estoy gobernado por la emoción. Claro. Por lo tanto, tengo que retirarme. Pero es como desactivar una bomba, es como una bomba que hasta ayer tú decís, este es el momento exacto en que la puedo desactivar. Y por eso son útiles en algún sentido. Piensa también cuando tú decís que yo no estoy emocionalmente preparado para ir a una conversación contigo. Y a veces es bueno saber, ¿sabes qué? Eduardo, teníamos que conversar pero todavía no, prefiero que lo, déjame un poquitito para que tengamos esta conversación porque no me la puedo. Y piensa que una de las emociones más importantes del ser humano fue la que nos llevó a vivir hasta el día de hoy tú, el miedo. Si no hubiese existido el miedo, no hubiéramos arrancados los mamuts, no hubiésemos... Un gran movilizador el miedo. Exacto. Y fíjate que el miedo que es interesante es porque te paraliza. El miedo está con la respiración de boca y va adentro. Por eso cuando sale el miedo, tú gritas, y sueltas lo que está adentro. En Chile es muy gracioso cuando tú miras los terremotos. ¿Ya? La gente lo primero que hace es como paralizarse. Identificar de cuánto es. Cuánto es, cómo viene, pero cuando termina el terremoto, yo lo he visto, mucha gente empiezan, ya, está todo bien, no se preocupen, también empiezan a sacudirse porque lo que te queda dentro lo tienes que sacar. Sí. En el caso de los niños, que es súper importante para que lo sepan y esto es súper útil, para sacar la emoción de una experiencia difícil para un niño, como un terremoto, puede ser otra, déjalo que lo cuente y que lo cuente las veces que lo necesite contar. Pero lo que él está haciendo con eso es sacarse esa emoción que está adentro y te la cuenta. ¿Te acuerdas, papá? Entonces tembló y tú me agarraste. Sí, mi amor, sí. Y te la vuelve a contar dos días después, déjalo. Él está sacando la emoción. Oye, encuentro súper interesante el ejercicio que hicimos hoy día. Me parece que podríamos abrirlo después a espacios puntuales. Las emociones en la pega. ¿Ah? ¿Cómo? Mi jefe es medio raro, mi jefe es medio extraño. Tiene unas emociones de ranza. Tú la ves que anda bien, anda mal. ¿Cómo manejar las emociones de los grupos laborales? Uno. Mira. Las emociones con los hijos, con la pareja. Aquí tenemos para hablar de emociones, pero... Hay un mundo tremendo y en el ámbito laboral que podemos hablar ocho días, que sería genial, que podemos hablar solo de estrés. Claro. Porque, por ejemplo, yo te hago una pregunta. ¿El estrés es bueno o es malo? No sé. ¿Uno tiene mala prensa? ¿Cómo no? ¿El estrés es malo? No, pues. Depende. Claro. Porque probablemente, yo que hago teatro, cuando empecé a hacer teatro, hacer teatro en público, en vivo, es tremendamente estresante. Sí, claro. Ya. Pero las primeras épocas que yo empecé a hacer teatro estaba detrás de la bambalina y por qué elegí esta profesión, cómo se me ocurre, por qué elegí... Habiendo tantas otras y salía y actuaba. Hoy día existe el mismo estrés, pero yo lo disfruto. Claro, claro. Estoy ahí surfeando la ola, me encanta, me fascina el público, me fascina lo que ocurre. Es estresante, sigue siendo... Pero hay un estrés que es positivo. Sí. Mientras ese estrés te moviliza, te pone en la acción, fluye un flow. No, dale. Vamos a seguir hablando de emociones con Juan Bennett. Vale. Síganlo en Instagram. Juan Bennett... Eh, Balacei. Balacei, tu segundo medio. Ahí te estamos viendo, Juan, para que, no sé, se interioricen más, conozcan de sus obras, de lo que está haciendo y hablemos de emociones. De repente mándale mensaje a Juan. Vamos a hablar de emociones y otras cosas y otras vainas. Y otras vainas. Sí, hay hartas cosas que hay que hacer. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No hace falta esta conversación. Oye, gracias muchachos, como siempre. Gracias, Juan, querido. Oye, una cosa muy buena y queridos músicos, pones canciones tristes para sentirse mejor. ¿Se acuerdan? Sí, pues. A veces la música tiene un estímulo súper bueno para salir de una emoción. Oh, hagamos. Canciones que nos hacen sentir mejor. Claro. O canciones que realmente nos pueden bajoner. Podemos hablar de muchísimas más respecto a las emociones. Gracias a ustedes por permitirnos la emoción de estar en sus casas todas las noches. Hasta la próxima. Todo hasta luego. Chao. Súper. 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 Súper.